Estamos en la ópera, en la ópera, estamos comiendo helados, en Viena, en Ferreros, en la ópera y comiendo helados, no se puede ser más cateto, y para cenar, esto es lo que nos espera de cenar, un escarope de Viena, no se puede ser más cateto, venían a la ópera, vestidos con unas pintas que vayan, voy a pintar, y comiendo helados. Apago porque de verdad, es que no...